y en el vídeo anterior pudiste ver que estamos grabando la serie completa del viaje que fuimos desde montreal hasta miami fuimos hasta miami más de 2500 kilómetros la pasamos genial disfrutamos muchísimas cosas con amigos la segunda parte en el vídeo anterior estuvimos en san agustín la ciudad más antigua de eeuu pero salimos muy tempranito y ahora hacemos un nuevo trayecto y estamos en dirección justamente ahorita hacia filadelfia allí van a pasar muchísimas cosas así que no te puedes perder este vídeo y todo lo que viene incluido en esta parte número 3 de nuestra serie montreal miami disfrútalo y en este momento estamos pasando al sur de carolina 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 del sur estamos pasando por carolina del sur hemos pasado ya salimos de florida luego georgia y ahorita carolina del sur vamos a llegar nuestra meta hoy es el bordecito entre carolina y ahí poco antes de pasar vamos a hacer nuestra parada probablemente nos vamos a alojar ahí y vamos a ver qué tal el sitio que nos recomendaron y ahí decidimos si paramos o si seguimos avanzando cari chau bueno síganos para la copa ya y y y y y y y y y pero ¡Oh, Dios mío! Hay que preguntar aquí, Marley. Hay que preguntar. Ya está. Para allá. Pedro, Marty, Brothers Shop. Todo lo que hay para allá. Todo lo que hay para acá. Yo no sé por dónde vamos, pero no vamos a parar por aquí, yo creo, Marley. Miren, tremendo sombrero. Sombrero. Y aquí tiene la gente para baños. La gente viene a tomarse la típica foto aquí, que igualmente ahí nos la vamos a tomar. Y aquí a mi espalda, este señor que está aquí es muy reconocido. Donde muchos viajeros han pasado por aquí. Nosotros estaba en la ruta, aquí en la 95. Así que teníamos que pararnos acá y disfrutar de todo lo que hay aquí. Esto es todo una ciudad. Una ciudad. Una ciudad completa con, mira, para lavar el carro, para comer, para el hotel, para hacer compras. O sea, esto es como, realmente es una ciudad. Y por supuesto, nosotros nos detuvimos aquí con este señor Pedro. Nos tomamos nuestras fotos y aquí comienza esta aventura. Bueno, la cosa es así. Hay muchas y muchas, muchas, muchas actividades. Este panfleto te lo van a dar allá. Y bueno, como están viendo las imágenes aéreas, es todo este complejo que está aquí. Este, hay para poder entonces comprar todos los fuegos artificiales que tú quieras. O sea, de verdad que aquí es increíble. Y les tenemos una historia sobre esto. O sea, es increíble cómo nace esta historia. Ya se la vamos a contar. Por otro lado, están ahí unas partes que es la tienda de Pedro. Que la tienen tanto como de un lado como de otro. Vienen para acá, donde está también para comerse un helado. Tiene la zona de AirBee, de camping. Ojo, solamente son AirBee. No son carpas ni rooftop theme como tenemos nosotros allá arriba. Las carpas sobre el techo, no. Solamente son AirBee. Y hay varios lugares donde se pueden parar con servicios con agua y desagües para sus trailers. Aparte de eso está lo que es el restaurante. Está la parte de los reptiles. Que de verdad que no voy a criticarlo mucho. Pero habría que estudiar muy bien cuál es este proyecto. Si solamente tenerlos ahí por tenerlos. O puede ser de que sea, bueno, una recuperación de hábitat. Pero a mí no me gusta ir a sitios donde los tienen solo encerrados como algo comercial. Entonces, bueno, habría que investigar muy bien esta parte. Y bueno, está la torre. El sombrero. Que abajo está para juegos de arcade. Que es juegos de maquinita. Entonces, estaba cerrado. Pero bueno, igualmente ahí la pasamos. Y vimos ahí unas cuantas tomas. Mucho, mucho que ver en la tienda de Pedro. En México. Choc. Está de un lado como de otro. Hay muchas cosas que comprar. Detallitos. Recuerdos. Todo referente a la comunidad mexicana. Todo, todo, todo. Verás que está. Y entras a una parte de la tienda. Y te saca como a otro lado. Y estás por aquí. Y te saca a otro lado. Y ya estás por aquí. Y de repente vienes a otra parte. O sea, es muy grande. Es grande. O sea, es para verlo con detalle. Las cositas y bichitos. Muy, 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 muy bien. Y bueno. Así podemos ver todo lo que podemos hacer. Aquí en South of the Border. En todo lo que hacen. Este que se llama Monster. Salen este. Salen así. Ya te dicen ya cómo explotan. Así que ya estás prevenido ya. y te dicen colores y las cosas ahí y a todos los los huecos que cada uno salen las explosiones los cohetes hacia arriba vale que llevaron como unas siete cajas de esta para hacer para hacer de la competencia al de montreal y ya aquí en la noche del south of the border como pudieron ver las imágenes como se ve día ahora como se ve de noche el clima además está espectacular 21 grados ricos todas las lucecitas todo lo que es este complejo de todo lo que hay vamos a recorrer la hora de noche le vamos a mostrar qué cositas hay aquí para pasear pueden venir a quedarse una noche y ver ver la diferencia lo que es el día y la noche porque yo creo que la noche se pone más caliente digamos que tiene más atracciones que lo que es un hotel normal sí y por la noche está realmente al mismo valor de cualquier otro motel entonces vale la pena quedarse aquí en la noche de pronto si vienes temprano si es sólo para dormir realmente no pero si tienes algo de tiempo puedes visitar las tiendas hay restaurantes hay cosas para los niños también y de verdad que puede dejar tu vehículo en cualquiera de los dos lados porque hay esta pasarela bien bonita iluminada que te va a traer y te va a llevar y puedes recorrer todo lo que está de aquel lado regresas o vas dependiendo de que paraste y vienes a recorrer todo lo que hay hacia allá y toda esta parte de aquí que bueno ya esta es la parte de los de los que son las cabañas del hotel es la piscina que está interna bueno pero vamos marley para allá vamos a ver qué encontramos bueno ahora a la tienda aquí dicen que es muy chévere porque uno consigue muchas cositas muchos recuerdos muchas cositas y vamos a la tienda espérame espérame pero miren aquí hay que hay un sí sí no vamos a comprar nada vale tú vas a comprar algo marley y me sonó es aquí después entras por unas calles por uno de esas puertas especiales para otra especiales para otro y para otra si vamos a preguntar a alguien aquí dónde está la salida señor para allá bueno mi gente aquí nos venimos a comer una carnita así como allá de guanaguato bien sabrosita que marley quiere como un lomito de búfalo ahí macho entonces venimos de acá al sombrero el señor sombrero que te hace la carne bien rebanadita pero estoy diciendo aquí a la comadre que no se nos vaya a pasar a la mano y no tengamos que dejar a la camioneta como forma de pago no viste y bueno llegamos ya al hotel este deberá que un poco bastante cansado pero muy muy lindo toda esta zona que estamos recorriendo y vienen acá y están las habitaciones cuando tú puedes llegar retrocedes con tu auto y en particular teníamos hambre así que acompáñame y en esta cocinando por aquí listo esto es parte de la van la y fue 4x4 en en toda la puerta de la habitación nosotros cocinando para comer ahorita y el desayuno de mañana de una vez siempre que nos gusta unos huevitos con salchita como lo vieron en el vídeo anterior repetimos esta vez y colocamos aquí una especie de tablita con las cositas con las cositas con las cositas con las cositas que se necesitan lo que tenemos por allí lo que ya han visto en otros vídeos por esta vez aquí calentar el pancito el pancito al frente de la habitación calentar el pancito así cositas ya listo y tenemos nuestra luz acá entonces todo un ventiladorcito porque está y bueno aquí vamos por 7 8 horas de ruta aún no sabemos para llegar a philadelphia barlington bueno llegando a una de estas áreas de descanso que las encuentras por toda la autopista hay diferentes y aquí encuentras unas revistas que hemos visto que son cupones de descuento encuentras una página también aquí les muestro la página y puedes encontrar descuentos para desayunos dependiendo del área para donde vas es como un índice y buscas en qué área vas y te pueden ofrecer wifi gratis por ejemplo te pueden ofrecer diferentes descuentos entonces aquí vamos a ver si encontramos de casualidad para donde vamos y sean bienvenidos a su canal viajando a lo latino somos Marley y Andrés con este proyecto de viajar con nuestro jeep por todo canadá y eeuu si no nos conoces sea bienvenido ahí tienes un montonazo de vídeos para que te puedas divertir y conocer y tenerlos como un tips Marley ahora donde carrizo es que venimos a parar ahora porque como pudieron ver en el vídeo anterior ahora dónde estamos estamos en carolina del norte probablemente llegaremos a philadelphia que es nuestro objetivo de hoy esperemos que sí que nos rinda el camino y estamos descansando aquí vamos a desayunar realmente con lo que cocinamos y traemos ya listo en nuestro jeep así es cocinamos mucho ayer para que no tenemos que cocinar el día de hoy y lo guardamos en nuestra nevera y estos sitios de rest area son para descansar todo está muy limpio estirar las piernas y bueno si estás manejando de noche mejor párate en estos sitios hecha de un dormidita ahí y recupérate con esto bien bien para tu mascota para ti la que es muy bueno ya que lo recomiendo muchísimo pero si uno se relaja y cuando uno vuelve a manejar un poquito como nuevo un poquito como nuevo pero bueno si mucho más entonces así comienza este episodio hacia philadelphia y ahora sí comenzó el desayuno oficialmente tenemos todo el carro ya full de cositas sacamos las cosas de la nevera tenemos unos huevitos con salchichas bien ricos aquí y cafecito nos paramos los cafés de mcdonald's porque encontramos la receta nos hemos parado en el café de starbucks muy fuerte a uno que si te gustan fuerte y manejar y que te despiertes y el de starbucks es bueno vale 4 con 10 el que le llaman el americano y nos paramos también y probamos ayer el de el de dunkin donald es como estar o por lo tiene como un amargoso si te gusta ese corsé de así bueno chévere pero el de mcdonald's nos gustó muchísimo sin ponerle nada y nosotros estamos echándole un chorrito de sirope verable pero un poquitico como darle un toquecito allí de ver a que rico cero azúcar cero stevia cero no queda como el que hacemos en la casa entonces por ahora no está fuerte y vale 2 dólares vale 2 dólares está entonces y en la taza grandota entonces es el kit que le pasamos si quieren el café para el camino a nosotros ya nos está gustando el el olor y el gusto del de mcdonald's pero sí con herable bueno aquí estamos pasando ya de un estado a otro estamos de virginia a maryland lo divide este puente todo esto le pertenece a washington si no me equivoco más de sí o no sí pero bueno washington dc pero ahí está como una frontera también entre los estados hay como varios y hay como otros sí es como estamos en medio de uno con otro otro con otro pero es bastante interesante de un lado para otro todo lo divide un puente los de allá con los de acá hay bastante tráfico realmente a nuestro rápido todavía más y va temprano 2 y media de la tarde si realmente está trabajando todavía somos nosotros que somos los vagos que estamos viviendo los que aún seguimos de vacaciones de vacaciones infinitas a quien no le gustaría tener unas vacaciones infinitas sin fecha de retorno digamos nos vamos de vacaciones pero yo no sé cuándo vuelvo y eso es lo que es la idea es la idea de todos de todos de vivir viajando hay mucha gente volviendo de vacaciones también puede ser también eso porque nosotros estamos en florida estamos subiendo y estamos sintiendo un poquito más frío crítico más de frío estamos también así porque volver a la nieve pero todavía el día de hoy digamos tres días de nuestro viaje ha sido con excelente clima así que no nos podemos quejar el frío ya va a ser en el cuarto día de viaje a partir de mañana esta fuerte montreal hemos mirado y hay lluvia la lluvia esta que es de hielo vamos a ver cómo va a ser esa llegada mañana mañana veremos ese es otro programa si lo unimos no sé andrés modo editor todavía no sabe cómo editar este vídeo así que no sé cómo va a terminar por el momento que dice hasta el final va a ver qué es lo que vamos a ver a ya y vamos para abajo vamos para abajo vamos a pasar por debajo el agua si mira no por aquí no pasamos no me acuerdo por aquí no pasamos pero estamos pasando por debajo baltimore harmore túnel este es por debajo del agua así que aguanten la respiración y conectamos a partir de este momento nuevamente con la y 95 y ya ahora en filadelfia luego de varias horas de manejar bueno ya era momento de conocer este mercado popular nos dicen que es muy bueno y marlis ya está adentro vamos a descubrirlo a ver si se nos antoja unos anduchitos que dicen que son los mejores de filadelfia estoy en filadelfia en el mercado algo súper típico ya van a cerrar la verdad muchos locales ya están cerrados pero quería venir aquí corriendo a mostrarles es el vídeo terminal martes vamos a verlo por aquí hay nos encontramos unas cosas así súper deliciosas de muchísimos países del mundo así que si vives por acá o pasas por filadelfia y quieres conseguir esos productos especiales de cada país puedes simplemente darte el pastorcito y les voy a mostrar algo tradicional no muy bueno para la dieta que compramos por aquí pero está delicioso y había que probarlo lo siento bueno ya pronto hacer los ejercicios y aquí estamos entrando a la habitación de este hotel Holiday Inn por supuesto son más bonitos un baño tradicional no hay no hay más que donde agarrar baño como tal las cajamutas imagínense pero no siguen siendo los VIP por lo que me encanta esta habitación por supuesto una habitación tradicional bien pagamos 105 dólares canadienses este con el desayuno incluido pero no es eso lo que vale esta habitación si no realmente esto esto es lo que vale esta habitación y bueno un nuevo día amanecemos en Filadelfia wow bueno vamos a hacer una caminata por aquí cerquita al hotel para comenzar este nuevo día vamos a ver que nos conseguimos pero eso sí no se pueden perder porque nos vamos a donde grabaron la película Rocky y otras cosas bueno y ya vieron ese amanecer espectacular aquí en Filadelfia y estamos caminando justo donde ustedes vieron esas imágenes en este paso peatonal justo al lado del puente y este boulevard así recreativo hermoso estamos a 7 horas de Montreal aquí fue el punto perfecto como para pasar nuestra última noche antes de nuestro destino que es la ciudad de Montreal si estás en Montreal uno normalmente pega para Nueva York y está muy cerquita a Filadelfia la verdad es que vale la pena darse el paseito 7 horas 7 horas porque de Nueva York aquí son creo que como hora y media entonces de pronto si vas a Nueva York y quieres seguir con otro paseo creo yo creo que el clima es mucho mejor entonces te puedes escapar de ese invierno tan fuerte aquí por ejemplo están en 12 grados ayer estaban en 18 y bueno aquí van a ver estas imágenes bien lindas de verdad que vale la pena este recorrido y por el casco histórico en el centro vamos a ir a recorrerlo a ver que tal estoy empeñado de ir a ver un famoso barco de la segunda guerra mundial que queda aquí enfrente vamos a ver si nos da chance aunque sea unas fotitos unas imágenes para que ustedes lo vean y yo los dejo acá material sobre esa actividad vamos a ver si nos da chance porque estamos con el tiempo contadito para regresar a Montreal y por aquí estamos en el parque histórico de la ciudad de Filadelfia donde está la Liberty Bell Liberty Bell si vienen por acá hay museos está la casa como de la constitución aquí tenemos el National Constitution Center que está hacia el otro lado y bueno todo sobre la independencia de Estados Unidos y por eso este lugar es súper importante entonces si vienen a Filadelfia hay que dar su paseo por aquí ya les vamos a mostrar bueno esta ciudad es para visitar de pronto a pie si te quedas en el centro de la ciudad o visitar el metro porque también tiene un sistema de metro muy útil entonces es diferente de pronto a visitar Miami donde sí o sí necesitas agua aquí es difícil parquear en el centro de la ciudad o tienes que pagar por el parque entonces lo mejor es caminar unos buenos tenis cómodos para poder caminar y utilizar el transporte público que realmente es tu idea Filadelfia la ciudad más grande de Pensilvania se destaca por su rica historia que se exhibe en el Campain de la Libertad Liberty eso es un museo fantástico que recorrimos rapidito porque era impelable poder saber un poco más de la historia de Filadelfia donde se realizan muchas películas todo el año es una ciudad clave para varias historias de Hollywood así que bueno una de ellas es Rocky y es lo que vamos a conocer bueno vamos a mirar a este personaje como está subiendo esas escaleras ánimo ánimo pero así no fue así no fue que subieron bueno y estamos aquí en estos famosos escalones donde filmaron la película de Rocky de Silvestre Stallone maravilloso así 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, estamos limitados con el tiempo, pero aquí no saben lo que nos acaba de pasar. O sea, sentí como un susto y una rabia a la misma vez. ¿No les ha pasado eso? Como que sé que fue mi culpa y tuve que prestar más atención. Pero bueno, quizás con desesperación. Bueno, les cuento rapidito que fue que estaba yo colocando las tapitas de adelante porque ya comienza el frío para proteger adelante el auto para que no se enfríe tanto el motor. Normal del carro. Me las inventé yo, por cierto. Y bueno, hablando con Marley que estaba grabando lo de la campana, yo tenía el radio, agarro y bueno, ya empiezo a guardar las cosas y se me queda el radio de comunicación. Algo buenísimo, que ahora le contamos. Se me queda adelante, donde está el winch, en el parachoque, ahí puestico. Y pues nada, me monto en el carro y bueno, Marley, ahora vamos para lo de Rocky. Vamos a ver dónde es que Rocky... Todo ese trayecto que ustedes vieron y se me quedó el radio adelante y no me acordaba. Pero estoy manejando y veo que Marley tiene su radio en su parte de adelante y yo no. Y bueno, ¿dónde lo puse? Pensando, pensando, pensando. ¿Qué hicimos con eso, Marley? Mucho después. Mucho, pero mucho después. Pues ahí fue cuando caí en cuenta. Última vez que lo vi, porque uno va para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo hice? ¿Dónde fue que lo puse? Yo estaba aquí, yo estaba allá, que me moví para acá, para acá. Pues ahí fue cuando recordé que lo dejé adelante en el winche. Adelante. Y ya todo lo que habíamos caminado, la ruta para aquí, para allá, para abajo, se cayó. Hasta autopista y todo, automame. Autopista y todo. Bueno, ustedes vieron todo ese trayecto. Hasta que, bueno, se cayó, se cayó. Ya se perdió, se descompletó el set de radios. Hasta que en un semáforo, ya viniendo para acá para ver la actividad del barco, me paro un semáforo. Y bueno, ¿quién quita? Pues a rezar. ¡Al Señor! ¡A ver si su Espíritu Santo! Pues ahí estaba. Miren las imágenes, miren las imágenes. Te debes ahí una oración al Espíritu Santo. ¡Ajá! ¿Vieron? Se puede, se puede. ¡Qué alegría cuando tú recuperas una cosa! ¡Ay, por favor! Por fin. Pero bueno, es una parte que quería comentarles ese momento. Uno cuando está despistado. O el hecho también de recuperar algo que ya tuviste por perdido. O sea, se siente rico. Y uno dice, la próxima vez no me vuelve a pasar. Y me acaban de decir que hay un barco de la Segunda Guerra Mundial por aquí cerquita. Así que vamos a recorreros. Vamos a ver si podemos entrar rapidito a ese barco porque este tipo de cosas me encantan y me fascinan. Vamos a descubrirlo para ustedes y que es chévere saber un poco más sobre la historia. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Su armadura? ¿Su estructura? Vamos a conocerlo rapidito. Luego de manejar por varias horas en la noche, por fin estamos entrando en casita en Canadá. Este viaje fue fantástico. Espero que te hayas disfrutado esta serie de estos tres videos. Así que bueno, suscríbete a nuestro canal. Está un botoncito por aquí abajo. Y bueno, continúa con nosotros porque vienen muchísimas historias más. Gracias por seguirnos. Gracias por estar allí. Déjame tu comentario. Respondo todas las preguntitas. Y ya llegamos a casa. ¡Suscríbete al canal!